Música Estamos practicando un procedimiento conforme al ordenamiento del código orgánico progresal penal en su segundo aparte de la disposición 234 de un procedimiento en flagrancia donde se está usurpando no solo la identidad de los miembros de la federación sino también se están usurpando funciones del ministerio claro está que se requiere de una orden judicial cuando estamos manejando procedimientos bien sea en flagrancia cuando corresponde a un domicilio o una residencia también estamos claro que cuando requiere de una morada se puede hacer la prevención de carácter preventivo sabemos que las evidencias están allí y ese es el objetivo para lo cual se va a practicar el conocimiento y se está conformando la comisión mixta de efectivos de seguridad tanto del cuerpo de investigación científica penales y criminalística como de la guardia nacional bolivariana luego a labores de inteligencia fueron precisadas en un conocido hotel de la avenida varal donde tenían el punto para cometer los delitos estas personas capturadas están puestas a la orden de la fiscalía gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina